ha llegado el lab platinum 501 y hoy la vamos a instalar así que es muy fácil lo primero que vamos a hacer es quitarle los accesorios los tapones que trae porque si no no podremos conectar son tres y como vemos tenemos todos los accesorios lo primero que vamos a poner es el líquido de nitrólisis se conecta directamente aquí y tenemos este aparatito que es para rellenarlo entonces lo sacamos un poco retiramos esto ponemos y llenamos el líquido de nitrólisis sin este líquido este dispositivo no va a hacer el agua 2,5 y 11 realmente esto es agua con sal pero necesita tener este líquido para que ese ph tan alto suba y suba ese ph y baje al ph2 entonces ahora lo introducimos entre todo el líquido y guardamos sacamos ponemos el tapón y queda introducido el líquido de nitrólisis dentro nos trae este librito que es el manual yo recomiendo que todo el mundo lo lea es el manual de instrucciones y las advertencias bueno viene un poco en varios en japonés en inglés pero el catálogo viene también en español nos trae esta lápida que aquí nos indica qué ph sale por cada agua y en la parte exterior nos trae cómo se conectan a los grifos para conectar al grifo necesitamos esta llavecita que esta es la llave de paso y con ello tenemos todos los accesorios para poder conectar en casi todos los grifos vale entonces nos trae también un pequeño catálogo de usos vale donde podemos ver cómo incluso cambiarle el idioma nos trae la factura lógicamente tiene que ver siempre la factura os la enseño así por encima que es de una persona la factura la garantía y los colores de ph vale y nos trae el catálogo de la huacangue de la 501 y de la k8 viene en inglés normalmente venían en español pero no sé viene en inglés vale entonces lo que vamos a hacer es esto es para la limpieza de nuestra platina y esto lo vamos a hacer otro día entonces tenemos esta llave vale esta llave es la que va conectada en la manguera secundaria entonces lo que tenemos que hacer es adaptarla y para adaptarla vamos a coger la manguera secundaria la gris clarita lo vamos a introducir vale con un poquito de paciencia ve como entra bien y lo dejamos más o menos donde nosotros veamos que va a quedar esta manguera siempre 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 tiene que ir baja no puede ir al tan no debe y a continuación le colocamos la mariposa como yo la llamo vale nos quedaría así conectada y ahora la vamos a pasar para acá y la vamos a dejar conectada de la mejor manera posible para que sea cómodo para sacar el agua dos y medio podemos incluso ponerla aquí o ya vemos como cada uno lo quiere conectar bueno la siguiente fase es que tenemos que enchufarla a la electricidad porque sin electricidad no funcionaría entonces aquí tengo el enchufe y luego aquí le tendremos que poner algo para subirla o apagarla simplemente para que no toque la cocina vale y ahora vamos a conectar la llave de paso la llave de paso es muy fácil porque tenemos que quitar esta pieza vale sacamos esta pieza ok y tenemos que buscar qué pieza va aquí lo primero que hacemos es desenroscarla esta es una de las piezas que traen y es posible que sea esta tiene dos hay que sacarle esa de ahí y ponerle a esta y yo creo que esta sí sí, es esta y si no es tenemos la blanca vale para esto necesitamos una moneda 5 céntimos pero yo en este momento no tengo déjame coger una cucharadita que me va a hacer el mismo efecto vale si tenemos una moneda de 5 céntimos la ponemos así y vamos girando si no tenemos la moneda simplemente con la cuchara porque con las uñas no puedes vale entonces siempre tengo que tener ese blanco independiente si algún día se me olvida esto no voy a poder conectar el desviador de agua vale entonces voy a introducirlo y ahora lo que voy a hacer es sacar esta rosquita para introducirla en este lado al revés porque esto es lo que va a hacer la conexión para que entre el agua dentro de la tecnología y esta pieza la cogemos y la ponemos así y enroscamos pero esto lo hacemos al final vale así de sencillo entonces lo que voy a hacer es acoplar esto entonces queda acoplar siempre voy a tener agua de dulce siempre vale y si quiero así tengo dulce si ahora giro me va a salir el agua por aquí entonces mejor cerrar girar y ver donde va a conectarla vale ahora la conecto porque ya la tengo en posición voy a encenderla voy a encenderla viene en inglés viene en inglés ahora le cambiamos el idioma me dice 8.5 entonces esto es agua fría si vale entonces agua de grifo agua de grifo agua de grifo y agua también tiene tiene mucha presión como veis tiene mucha presión tengo que reducirla lo ideal es que así lo voy a centrar un poquito más acá vale ideal para beber el agua así esto es lo ideal vale si abrimos más lo que va a pasar es que entra el agua dentro del filtro luego pasa por la cámara de electrónisis y aquí dentro hay siete placas de titanio y agua caliente el agua caliente hay que tener mucho cuidado con esto vale así es el agua fría vale si hubiera dejado pasar el agua caliente por la máquina lo que haría la máquina es picar y diría protección 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 apague el agua caliente vale entonces esto es el agua fría hay que tener mucho cuidado con esto ok entonces cuando la conectamos la primera vez la dejamos correr aproximadamente dos minutos simplemente que corra para que el filtro de carbón activo antibacteriano quede bien empapadito y listo vale vamos a cambiarle el idioma a ver si me acuerdo yo creo que era apagándolo y tocando a las siete ingles vale germany italiano spanish ingles germany italiano spanish ok entendido agua caliente vale y ahora lo que voy a hacer tienes un vasito aquí vale vamos a ver vamos a medir el ph eso es lo primero que vamos a medir vale se mide con el medidor de ph que nos trae puedo usar perfectamente esto voy a medir primero la ocho y medio vale veis azul y ahora la voy a cambiar a la nueve y medio agua caliente nueve punto cero y va a subir el color del ph aumente aumente el flujo es decir que tiene poco flujo vale y ahora voy a medir el ph de la nueve y medio hay diferencia la verdad bueno entonces eso indica que la tecnología está perfecta a mayores vamos a usar primero el agua dos y medio entonces le voy a calcar agua y la máquina va a empezar a pitar va a empezar a pitar hasta que no coja el líquido y eso lo notas porque el agua se vuelve un poco gelatinosa y a mayores si tú coges el agua de abajo veis no lo ha cogido no lo ha cogido y lo dejamos de esta manera lo tienen que coger ya está ya lo ha cogido la manera que tenemos para saber es tocando el agua porque sale un poco gelatinosa y por abajo sale el agua ácida ya está ahora es y lo que hacemos es olerla bueno vale vale entonces de esta manera está una vez terminado este proceso vamos a poder usar siempre el agua dos y medio y el agua once luego para cambiar al agua uno y medio este es el momento es el único momento donde la tecnología me pide que deje coger el agua correr el agua para hacer una limpieza esta limpieza la hacen automático vale porque ha cogido el líquido de la dos y medio entonces al coger este líquido tiene que limpiar las plazas y esto lo hace automáticamente siempre que yo uso el agua dos y medio vale la dejamos correr un ratito y automáticamente ya se cambia ella sola vale aquí se cambia agua cambio agua cambio 9.0 si yo quiero cambiar el agua a 9.5 agua 9.5 vale recomendación la primera semana agua 8.5 encendido agua cambio 8.5 la segunda semana la subimos a 9 agua cambio 9.0 la segunda semana la subimos a 9.5 y así queda nuestro dispositivo instalado aquí al lado tenemos el filtro este filtro se cambia una vez al año cada seis mil litros de consumo este botoncito de aquí no se debe tocar solamente lo vamos a tocar cuando cambiemos el filtro porque eso lo que va a hacer es resetear el contador de los litros del agua cambio vale y con esto tenemos la instalación perfectamente hecha y a disfrutar del agua cambio a mayores esto lo tenemos que tener siempre guardado para poder medir si nuestra máquina funciona bien estas piecitas las vamos a guardar porque si algún día nos vamos de viaje o llevamos nuestro dispositivo podemos ponerle los tapones para que no caiga agua a ningún lado y siempre que llevemos de viaje tenemos que llevarnos pues las piezas porque todas estas piezas son las que hacen funcionar esto y no nos podemos olvidar que si nos vamos tiempo de viaje llevamos el kit de limpieza pero eso es otro día gracias muy bien muchas gracias estáenda que estamos andando gracias Hawr�� y cada día tenga las las en